¿A quién se refería Hazal Kaya con las palabras, la vida me vengó? Las impactantes confesiones y el misterioso mensaje de Hazal Kaya, vengarse no me conviene. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaras suscribiéndote a mi canal para estar informado sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiras. Un mensaje misterioso a la sombra de las confesiones. Hazal Kaya es una actriz que es considerada un ícono de la industria desde hace años y cuyo cada paso es seguido con curiosidad. Su última declaración generó un bombazo en el mundo de la revista. Nunca he sido una persona vengativa que se venga, la vida se vengó tan bien de mí que simplemente miré. El verdadero problema es luchar contra el que está arriba. Estas palabras inmediatamente sorprendieron a sus fanáticos y figuras de la industria. Entonces, ¿a quién o a qué se podría referir este mensaje? ¿A quién desafía Kaya con estas palabras o qué eventos está señalando? Aunque esta afirmación parezca al principio una simple lección de vida, parece implicar las dificultades en la carrera de Kaya y las críticas dirigidas a él. Las especulaciones que surgieron en las redes sociales comenzaron a buscar la dirección de estas palabras. Mientras algunos piensan que señala las dificultades en el cruel mundo de la industria, otros argumentan que da un mensaje velado de venganza contra algunas personas que encontró en su vida. Muchos fanáticos afirman que conocen los problemas por los que pasó Kaya, especialmente cuando estuvo involucrada en proyectos exitosos, y comentan como, no es tan fácil mantenerse en la cima, Hazal ha logrado mantenerse fuerte todos estos años. Otro grupo está intentando desentrañar el misterio detrás de estas palabras, pensando que estaba haciendo una referencia sutil a algunos de sus compañeros con los que tuvo conflictos dentro de la industria. Hazal Kaya se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía desde el día en que debutó. Ascendió rápidamente gracias a su talentosa actuación, postura sincera y estilo único. Sin embargo, como toda carrera brillante, su camino no fue un camino de rosas. Encontró muchos obstáculos durante su ascenso, e incluso estuvo expuesto a situaciones indeseables en algunos proyectos. En esta industria competitiva, no solo tener éxito sino también mantenerse en la cima requiere una gran lucha. Una de las mayores dificultades que experimentó Hazal Kaya en la industria fue la presión social y de los medios. Obtuvo fama rápidamente, especialmente en una de las series de televisión juveniles donde obtuvo su primera gran oportunidad. Sin embargo, esta fama tuvo que pagar el precio, la prensa lo presenta constantemente como un modelo a seguir. Si bien Kaya pasó a primer plano con cada uno de sus movimientos y declaraciones, tuvo que pensar en cada paso de su vida privada y profesional. En una entrevista, Kaya dijo lo siguiente al hablar de estas presiones, la fama parece brillante desde fuera, pero se necesita mucha fuerza para no perderse por dentro. Todo el mundo intenta ponerte en un molde, pero lo realmente difícil es romper esos moldes. Esta declaración demostró claramente que tenía que defenderse constantemente y mantenerse fuerte en la industria. Las dificultades para alcanzar la fama, especialmente a una edad temprana, fueron una de las cuestiones más difíciles para Hazal. Desde sus primeros años en la industria, Hazal Kaya ha pasado a primer plano no solo por su actuación sino también por su competencia con otros nombres famosos. Algunos nombres, especialmente aquellos que brillaron durante el mismo periodo, intentaron eclipsar el éxito de Kaya. Aunque en ocasiones esta competición se percibió como un proceso natural, algunos rumores en la prensa demostraron que esta situación se reflejaba de otra manera. Uno de los temas más comentados fue su rivalidad con Serena y Sarikaya. Durante un tiempo, mientras ambos subían los escalones de la fama a una edad temprana, a menudo los comparaban y se afirmaba que había tensión entre ellos. Los medios de comunicación hicieron noticia de que ambos actores estaban nominados para los mismos proyectos, y que incluso competían por papeles en algunos proyectos de vez en cuando. Aunque Hazal Kaya dijo que, todos tienen derecho al éxito, en este proceso, podría el hecho de que los medios de comunicación alimentaran este conflicto haber causado una tensión real entre los dos con el tiempo. Además, su éxito en la popular serie de televisión con Kagata y Ulusoy la llevó rápidamente a la cima, pero este éxito también le trajo problemas. El hecho de que se le mencionara frecuentemente al lado de Kagata y Ulusoy en su vida privada aumentó aún más la presión sobre él. El intenso interés y la presión de la prensa que experimentó en este proyecto hicieron que Hazal Kaya cargara con una gran carga emocional a una edad temprana. La intensa presión que experimentó durante este periodo obligó a Kaya a defenderse más y mantenerse psicológicamente fuerte. Mientras Hazal Kaya ascendía a la cima de la fama en la industria, su vida privada era seguida constantemente por la prensa y sus fans. Su relación con Ali Atay, que ocupa un lugar importante en su vida y es su actual marido, también tuvo su parte de estas presiones. Su relación con Ali Atay fue el comienzo de un periodo en el que Kaya se encontró a sí misma y encontró la paz en su vida privada. Sin embargo, tuvieron dificultades para mantener incluso a este sindicato alejado de la presión de los medios. Cuando Kaya conoció a Ali Atay, se encontró en la mitad de su carrera. Él era devoto. Sin embargo, Atay tenía un lugar especial en la vida de Kaya como la persona que le trajo amor y paz. Kaya declaró en una entrevista que Atay le recordó que la vida no se trata de fama y que la verdadera felicidad se esconde en otra parte. Ali me enseñó a mantener la calma y aceptar la vida tal como es. La vida no siempre sale según lo planeado y, a veces, hay que dejarlo ir. Estas palabras demuestran que muchas cosas han cambiado en su vida y cuanto amor lo ha apoyado en su camino hacia el éxito. ¿A quién se refería con las palabras, la vida me vengó? La declaración de Hazal Kaya, la vida se vengó de mí de manera tan hermosa que acabo de mirarla, se interpreta como una referencia a algunos de los mayores conflictos de la industria. Los fanáticos piensan que estas palabras apuntan a personas en la industria que están celosas de su éxito o de los recuerdos que tuvo al dejar proyectos. Especialmente en el pasado se ha especulado mucho sobre proyectos que lograron un gran éxito, después de que su nombre fuera mencionado en algunos proyectos, el papel fue asignado a otra persona. Después de esta declaración, algunos círculos de revistas pensaron que Hazal Kaya podría indicar sus decepciones con respecto a los proyectos mencionados. Si bien se rumoreaba que participaría en una serie de televisión que tuvo especial éxito en Turquía, se sabe que el hecho de que el papel fuera asignado a otro nombre famoso es un proceso que hizo que Hazal experimentara un gran resentimiento en ese momento. Desde entonces, los fanáticos han afirmado que Kaya estaba aludiendo a algunos desacuerdos en la industria con sus palabras de, venganza. Las siguientes palabras destacan en un comentario de un fan, si Hazal hubiera participado en ese proyecto, seguramente ahora estaría en un lugar muy diferente. Pero la vida de alguna manera le hizo justicia. Ella siempre logró mantenerse en la cima. Tales comentarios también reflejan las dificultades que Kaya experimentó y la madurez con la que enfrentó estas dificultades, desde los ojos de sus fans. Las declaraciones de Hazal Kaya se interpretan como una crítica no sólo a la gente de la industria, sino también a cómo la refleja la prensa. En un país como Turquía, donde la cultura de las revistas es fuerte, las celebridades tienen que lidiar con ser el centro de atención en todo momento. Kaya experimentó las dificultades de ser popular a una edad temprana, especialmente en los primeros años de fama. En ese momento, ser retratada en los medios con la imagen de la chica perfecta, la obligó a encajar en un molde, y esto se convirtió para ella en una lucha interna. Durante un tiempo, cuando la prensa empezó a criticar la apariencia de Kaya, Kaya se opuso a estas presiones y defendió una imagen corporal saludable. Esta actitud causó un gran impacto, especialmente entre sus jóvenes fans. Este incidente fue uno de los primeros pasos de Kaya contra los patrones opresivos creados por la sociedad. Un escritor de revista comenta sobre este tema lo siguiente, Hazal dio un gran paso para romper con los estereotipos de belleza. Aprendió a amarse a sí misma y a no escuchar las opiniones de los demás. Las palabras de Kaya, la vida me tomó venganza, quizás se vean como un desafío contra estos duros juicios de la sociedad. El famoso actor afirma que da la mejor respuesta a quienes lo critican haciendo de alguna manera justicia a la vida. Estas palabras de Hazal Kaya causaron gran impacto entre sus fans. Se hicieron miles de comentarios en las redes sociales y los fanáticos expresaron que una vez más entendieron lo fuerte y madura que es Kaya. Muchos fanáticos argumentan que sus declaraciones no son solo personales, sino también un mensaje para todas las mujeres jóvenes. Un fan comenta, Hazal ha sido una mujer ejemplar con su postura firme durante años. No todo el mundo conoce las dificultades que ha vivido en la industria, pero con esta afirmación nos habla de las luchas que ha vivido antes. La vida tiene justicia, Hazal lo demostró mejor. Otro fan afirma que Kaya tomó su lugar en la industria no solo con su talento sino también con su fuerte carácter. El camino de Hazal siempre estuvo lleno de obstáculos, pero ella regresó cada vez más fuerte. El éxito no solo viene con el talento, sino con una carácter fuerte. Es por eso que las palabras de Hazal muestran cuánto ha madurado y ha encontrado su propio lugar en la industria. Hazal Kaya ganó numerosos premios y participó en proyectos exitosos a lo largo de su carrera. Sin embargo, detrás de estos éxitos hubo una gran lucha. Especialmente los conflictos y celos dentro de la industria crearon una situación desafiante para él muchas veces. El esfuerzo que hizo para mantenerse en la cima, según sus propias palabras, lo convirtió no solo en un jugador fuerte, sino también en una persona fuerte. Durante un tiempo, Kaya pensó que, a pesar de sus éxitos, todavía no era lo suficientemente apreciado. Sin embargo, gracias al progreso de su carrera y a la fidelidad del público hacia él, sobrevivió a las dificultades de ese periodo. Kaya dice, la vida se vengó de mí, y afirma que su éxito es en realidad la mejor venganza. Un analista sectorial hace el siguiente comentario al respecto. Hazal Kaya se ha distinguidos no solo por sus proyectos, sino también por haber logrado sobrevivir en un sector difícil, conmemorado. Sus logros fueron la mejor respuesta a muchas críticas injustas dentro de la industria. Punto de inflexión en su carrera, la ola de popularidad que comenzó con Kagata y Ulusoy. Hazal Kaya tuvo uno de sus mayores avances con la popular serie de televisión en la que compartió el papel principal con Kagata y Ulusoy. Si bien este proyecto lo llevó a la cima de la fama, también le dio una gran responsabilidad a una edad temprana. Esta química con Ulusoy aumentó el interés por la serie, pero gestionar este interés no fue fácil para Kaya. Durante este periodo, la revista especuló constantemente sobre si existía una relación entre Kaya y Ulusoy. Estas especulaciones afectaron enormemente la vida de Kaya. Su vida privada aparecía constantemente en la prensa y Kaya expresaba en cada oportunidad su malestar por esta atención mediática. Esta cercanía con Ulusoy de repente lo convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista. A pesar de todos los acontecimientos que tuvieron lugar durante este periodo, Kaya superó este difícil periodo dando los pasos correctos en su carrera y consolidó aún más su éxito. Este periodo de su vida le ayudó a aprender a lidiar con la atención de la prensa. Hazal Kaya de hecho dio un mensaje importante a sus fans con sus declaraciones, las dificultades encontradas en la vida hacen a las personas más fuertes, y cada acción tomada para vengarse solo dañará a la persona. Como alguien que ha aprendido a confiar en el flujo natural de la vida y a hacerse fuerte, transmitió el mismo mensaje a sus fans. Las palabras de Kaya no fueron solo un mensaje para su propia carrera, sino también una fuente de inspiración para todos los que saben mantenerse firmes ante las dificultades de la vida. Sus fans se inspiran con estas palabras y expresan que quieren adoptar una postura firme como él. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.